Hola a todos, hoy os traigo unas coles de brusera en salsa viscaína Las coles he comprado pues 500 gramos y las he hecho al vapor He hecho al vapor unos 6 minutos con estos cacharritos Y la forma de limpiarlas, pues vamos a ver si cojo alguna Es quitarle la hojita de abajo y cortarle el tallito Ya la tenéis limpia Conforme la hacéis el vapor o a una cocción de 25 minutos en agua caliente con sal Pues la tenéis que pasar a agua fría para que no pierda el verdor Aquí tengo unos ajitos, dos o tres dientes de ajo gorditos Para que vaya cogiendo el aceite de oliva que le he echado, no es mucho Unas tres o cuatro cucharadas soperas, no hay que pasarse Y ahora se le echa cebolla de la roja Que se vaya pochando La salsa viscaína lleva, originalmente la de ellos Lleva bacalao, bacalao humado Yo, como es un sistema vegano, sin maltrato Pues tengo aquí maceradas unas setitas de ostra pequeñitas Con smog, con líquido de este ahumador Que también se lo agrego Después todo esto Ahora cuando ya lo tengamos pochadito Un poquito pochadito Le vamos a agregar pimiento choricero Originalmente se hace con el pimiento choricero En agua caliente Creo, tres pimientos choriceros Para hacerlo más rápido Pues hay estos carritos Que vienen ya con carne de pimiento choricero Y terminamos antes Necesitamos vino blanco Y caldo vegetal Echaremos un poquito de sal Ya cuando la tengamos pochadita Que ya la más o menos está Le echamos El pimiento choricero Ahí una buena cantidad Porque es la base De ellos De esta salsa Vizcaína Le echaremos el vino blanco Y aquí que tenía Como he hecho antes Que se va a hacer Cucur Hoy Ya pues le vamos a echar Del caldo Un caldo vegetal Porque es vegetal Le echamos como dos Cucharones Ya lo dejamos reducir Y después lo pasaremos Por la turmi O Ya lo pasaremos O con el brazo Para Hay que dejarlo reducir Después probaremos Lo ponemos de sal A ver De esto Si queréis algo de pimienta También se le echa pimienta Y Y después nos vemos Después nos vemos Hay que dejarlo reducir Bueno Ya la hemos triturado Y ahora pues Echamos La salteamos Un poquito Echar un poquito De sal Y ya le echaremos Su salsa Y la dejaremos Reducir Para que ha cogido sabor Que a lo mejor Unos cinco minutitos A fuego Suave Y la dejaréis Pues eso Unos cinco minutitos Y espero que os guste La receta Porque Lo que es la presentación Me la voy a ahorrar Después haré La del cusco Saluditos Saluditos Espero que os guste Esta receta Saluditos 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 Y ya está.